La policía del ayuntamiento local apresó la mañana de este viernes a más de una docena de haitianos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los nacionales del vecino país aseguran que están legales, con lo que no entienden por qué fueron apresados por la policía del ayuntamiento, sin ser la autoridad autorizada para estos fines. Están minando, porque me agarran, pero si son la policía de verdad, porque ustedes tienen derecho para acoger a uno, pero aquí... ¿Quién fue la opresión? ¿Eh? ¿Qué me va a encontrar? No sé. ¿La policía municipal? Sí. Porque a veces cuando yo coge la epaque, yo no vende la epaque, yo ando vendiendo, yo ando en la calle, porque es para buscar vivienda. En tanto que el encargado de migración en esta región nordeste, Ibarionet Rodríguez, expresó que le pidió ayuda a las autoridades municipales para esta labor. No, en este caso lo que el alcalde está haciendo es prestando una ayuda a migración, porque ahora mismo teníamos implementado unos operativos, yo no pude traer el equipo con el que yo trabajo, me prestaron la policía municipal y eso, y estamos haciendo unos operativos de rutina, deteniendo los que no tienen documentación, para hacer el procedimiento que hay que hacer. Sí, ¿no? Deportar. ¿Pero la mayoría de estos detenidos tienen documentación? Los que tienen documentación nosotros lo dejamos, nosotros revisamos porque tú sabes que ellos andan toditos con el mismo documento, ellos lo falsifican, hacen 50 mil diabluras. Nosotros ahora los revisamos, vemos que es tan legal, que sus documentos están al día, bueno, y los dejamos. Los que no, lamentablemente, tienen que irse, porque las normas de migración y las leyes son esas. El que esté indocumentado en un país, tiene que abandonarlo de una manera u otra. Si no lo puede hacer por su propia vía, tenemos que obligarlo a que lo hagan. Esas son las normas y las leyes de migración. Y en el TN, Robinson Polanco.